Cuando enganche el pase nos ve haciendo un bailecito, ¿no? Dos para allá y dos para acá. Así, tac, para allá. Vamos, ahora para allá. Para allá. Tac, tac, tac. Mirá, qué bien lo hacen. Qué bien lo hacen. Cómo coordina. Ah, podrías estar... Bailás bien. Estamos bárbaros. Sí. Sí, ¿no? Qué bien lo hacen. Ahora suelto las plumas. Esa. Ahora se terminó todo. No. ¿Por qué no un teatro de revista periodista? No, no es tanto. Perdón. Pará, pará. Jorge Lanata hizo el rotativo del Maipo. Podrías hacer... Qué bien lo hacen. Pero lo hizo con el traste ese de colores que se ponen. Vos sabés que es muy loco. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo andás? Sí. ¿Vos sabés que es muy loco? Mirá, ahora me acuerdo... Sí. Claro, la rotativa del Maipo. Es verdad. Gracias. Sí, claro, claro. Porque estaba haciendo crítica en ese momento el diario. Y recomendaron. Claro, que salía... ¿Qué musical podemos hacer con Nelson? Y, bueno, el de Fuck You puede ser uno. Sí. Sí. ¿Vos lo viste? Yo vi videos de eso y salía con el conchero, Jorge. No. No, con el plumero. Pero lo usaba como tal. Lo usaba como un análogo del conchero. Con conchero salía Jimena Capristo. Claro. Estaba Miranda también. Pero vos salías con el plumero como un análogo de esto. El grupo Miranda. Como una alusión, alegoría. No me pidan tanto. Yo salía con un plumero. Conchero conmigo no. Salía con un plumero, me daba vuelta y presentaba la tapa el día siguiente de crítica. Ah, impresionante. Claro, sí, señor. Y, bueno, si la nata fue al Maipo, ¿y por qué nosotros no, Nelson? No, pero por supuesto, por supuesto. Claro. ¿Qué personaje harías vos, Nelson? Ah. Mira, ¿qué? ¿De una comedia musical? De una comedia musical, por ejemplo. Sí. Porque te explico, Nelson K ya sabe qué personaje va a ser. Sí, mira, a mí me gustaría hacer de Of The I Think, de Gershwin. Ah, bueno. Ah, un top. Me encantaría hacerlo. Top pérrimo. Y me gustaría hacer de Wintergreen, que era la aspirante a presidente. Me encantaría ese papel, sí. Mirá. Ay, pará, me estás dando ideas, Nelson. Y si hacemos teatro juntos... No, hay una marcha, a lo mejor la buscan en... Hagamos teatro, Nelson. ...la producción fenomenal, si buscan en YouTube, está la marcha Wintergreen for President. Esa me encantaría. Ah, mirá vos. Hasta tiene claro el personaje. No, lo tengo pensado, sí. Nos pasó el trapo. Mirá, sale de telenoche y le queda justo la hora del teatro. En moto puede ir, porque dice que Apolino lo llevaba en moto al bailando. Pará, pero tengo una idea. Tiene que ser en días en que no esté en el Politeama una obra muy exitosa de Termos y Mabeles, porque si no, no va a ir nadie a vernos. Puede ser, hablamos con Campanella. Antes ahora no podemos competir nunca. No, 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 no. Espera, ya le mandamos un mensaje. Ya le mandamos un mensaje. Ya, ya. Y Mirta, ¿usted qué papel haría con nosotros? Bueno, a mí me gustaría ser como, bueno, la presentadora de ustedes dos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Como la maestra de ceremonias. Ah, mirá. Qué lujo. Ay, qué lindo. Como decirles, acá está Cristina, acá está Nelson. Sí, disfrútenlos. Ay, qué lindo. La última obra de teatro que hizo Mirta fue Potich. Potich. Con el señor Juan Carlos Calabró y Roberto Antier. Sí, Juan Carlos Meza no estaba también. Querido, me parece que, querida, perdón, Mirta, creo que escribió Juan Carlos Meza. Escribió Juan Carlos, claro, sí, 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 gran amigo mío. Una comedia tenemos que hacer, Nelson. Sí, sí, sí. Y vamos a comer los sábados con Juan Carlos Meza. Una comedia. Emilio Dizzi también vamos a comer. Y ahí relajamos. Sí, 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 sí. Claro, mirá. Sí, 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 sí. Sería bueno que los periodistas se dediquen a actuar. Sí, hay menos periodistas. No, pero además... O están todo el tiempo tirando pálidas. No. Cristina, quiero decirte una cosa. Sí. Of The I Think da justo para que haya una pareja central, vos y yo. Vos haces de Mary Turner. Ah, me encanta. Y yo hago de Mr. Winter. Me encanta. Sí, está bárbaro. Ah, bueno. Me encanta. Ahora. Esperá, Campanella, acá estamos en el pase de Cristina y Nelson en la radio. Totalmente. ¿Te parece para el Politeama que hagan algo? Sí. Contestanos ahora, a ver. Sé que está filmando la ley y el orden. Sí, la vamos a romper. No, esperá, esperá, quiero decirte una cosa. Cristina hace teatro. Escuchame una cosa. Yo ya hice lo mío tocando el piano. No le falta Cristina, que hace teatro. Escuchame, después de hacer Cleopatra hago todo, porque ahí... Totalmente. Totalmente. Y tenés que venir a verla ahora, a la obra, porque está más aceitada. Tengo que volver a verla, claro. Tengo que ir con Luisa a verla. Sí, claro. Es cierto, sí. La le tenemos que armar para ir y nos vamos todos a comer. Yo voy este domingo. ¿En serio? El domingo pasado tuve un inconveniente. Bueno, por ahí el sábado. Por ahí el sábado. Por ahí el sábado. Qué bueno, qué bueno. La rompe. Después nos vamos a comer pizza. Lo ovacionaron. Me muero. Sí, claro. Lo ovacionaron. Le dije, ¿viste? Decí que no asumiste como ministro, porque si no te puteaban todos. Claro, claro. Toda la gente se... ¡Eh, Melco! No. El día que yo fui estaba el expresidente Pinedo. Sí. Muy bueno. Sí, sí, sí estaba. Sí, sí, sí. Estaba el expresidente Pinedo. Pero bueno, te aviso si voy el sábado, entonces. Dale, dale. Espectacular, espectacular. Claro, vamos todos. Está más aceitada ahora, le metimos más cositas, ya. Está más dinámica. Totalmente. El debut está más cagado. Ahora, una cosa, una cosa para cuando vaya Cristina. Le decís, por favor, Cristina. Que el presidente te deje hablar y que te respete. Opa. Mmm. Difícil. Porque se mete, se mete permanentemente. Él y Karina se meten permanentemente. En la primera, en la obra que yo vi no se metían tanto, ahora se meten mucho. No, ahora están con todo. Y ahora copamos más, digamos. No, le copó la obra a Ariel. Sí, sí, sí. Ahora copamos más porque, digamos, o sea, somos los actores principales. Entonces es de termos Mabeles y qué más. Y mil leyes. Y mil leyes. Claro, claro. Y libertarios. Le no salió ni una todavía. Lo que pasa es que hay termos libertarios, ¿eh? Ah, hay termos libertarios. Sí, sí, sí. Che, ahora que lo pienso, hace mucho que no hablamos con Mabel. Es verdad, es verdad, es verdad. Muchísimo. Ay, hoy tuve un orgasmo. Cuando escuché que cerraba el inad y dije, por fin. Mirá, Mabel. Por fin. Se cierra ese antro de ñoquis cucas. Pero, señor Adorni, señor presidente, quiero que desfilen en la justicia. Quiero ver a los responsables encarcelados. Quiero que esos ñoquis no los reabsorba después el Estado, ¿eh? Quiero que se disuelva, que se tire abajo, que explote. Ya que no explotó el Banco Central, que dinamite el Inadi. Tremendo, Mabel. Porque ya veo que lo ocupan para otras oficinas, ¿eh? Te vamos a contar algo. Hay un anuncio que conoció todo el público, pero hay un anuncio que el vocero Adorni hizo solo para usted. A ver. Ajá. ¿Cuál es el anuncio? No, ahora lo va a escuchar. Sí. Escúchelo. Vamos a denunciar a la justicia, a los responsables de el vaciamiento de distintas áreas del Estado. La cantidad de nombramientos que hay es impresionante. Se van a enterar el primero de marzo en la apertura de sesiones legislativas, donde seguramente el presidente ingresará con chaleco antibalas y rodeado de camiones hidrantes para no tener ningún tipo de interrupción. Así que no quiero espoilear, pero la lista de denunciados es enorme. Fin. Tremendo. Mabel, esto... Quiero a los responsables encarcelados, ¿eh? Porque ya veo que dicen, ay, sí hay ñoquis, bueno, pero no sabemos, ¿eh? A la derecha de Mabel está Gengis Khan. No, totalmente. Y con esfuerzo. Sí, además todavía no fusilaron a nadie, así que son muy tibios. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Ay, Mabel. Sí, porque lo acusaban a Macri de blando. Bueno, yo también. Ahora pido que vayan al hueso, señores. Mabel. Por favor. Pero la estás buqueleando. Sí. Sí. Tremendo. ¿O qué se piensan estos libertarios, que son el 56%? No. Son un 30 con toda la furia. Los bullrichistas les dimos el poder y la presidencia. Ah. Claro, claro. Así que, por favor, hagan lo que hay que hacer, señores. Pero no hubo una reconciliación, Mabel, entre los viejos meados y los chicos libertarios? Muy bien, muy bien. Hubo una reconciliación, hubo un encuentro cumbre ahí. No, los viejos meados y las caceroleras estamos poniendo la lupa. Porque, ¿qué hace Daniel Scioli en ese gobierno? ¿Qué hace? No queremos cucas ni masistas en el gobierno libertario. Bueno, sí. Muy bien. No los queremos. Para vos la tabula rasa no... No existe. Ah. Tabula rasa con los agentes de bien. Ah. Con los ciudadanos y argentinos de bien. Pero con los cucas, no. Mabel, sin vueltas. Está tremenda. Está tremenda. Mabel, sin vueltas. De termos y Mabeles. Tremendo. Pero hay cucas en el gobierno. Hay cucas. Está lleno. La aduana. Bueno, pongamos la lupa sobre eso. Pongamos la lupa sobre distintos ministerios. Secretarías, subsecretarías que hay, por favor. Oh, mamita. Por favor. ¿Cómo? Está tremenda. ¿Y algún mensajito para Grabois tiene, Mabel? Claro, sí, claro. Bueno, que se encargue la justicia, ya que lo denunciaron. Que le dé las explicaciones pertinentes a la justicia. Que no quede en la nada esto. Porque si no, es la típica. Ay, lo denuncian, lo muestran y listo, ya está. Y ya pasó. Y mañana nos indignamos con otro tema y listo, y ya pasa. Mabel, ¿y vos venís a hacer la obra musical que vamos a hacer con Nelson, o no? ¿Cuándo la van a hacer? Y no sé, estamos planeando. Sí, 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 sí. Pero yo por ahí me agito. Sabes que yo tengo dos bypass. No, Mabel, no me digas. ¿En serio? Dos bypass. Dos. Pero se hace mucha mala sangre por eso. Claro, Mabel. Porque me indigno mucho. Te indignas el indignómetro en la casa de Mabel. Pero un musical para ella, pensado para ella, puede estar muy bien. Sí, puede estar muy bien. No hay miedo de quedarla. Viste que ahora que Susana no hace más su obra, puede reemplazar a Susana. Ay, me encantaría hacer. Detrás de todo solo hay una, Mabel. Detrás de todo solo hay una, Mabel. Es buenísimo. Ni una diva total, ni una mujer fatal. Soy Mabel. Soy siempre igual. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Claro, Mabel. Imaginate. Puedes hacer todo. Me encantaría. Qué talento tiene. Pero yo quiero estar en un sillón. Como cuando la coca Sarli estuvo con Nito Artaza y con Cherubi. No se amaba. Que la movían en un sillón. No. Era como una mudanza de moblería. Algún pasito tenés que aprender, Mabel. Dos pasitos, nada más me agisto. Es cruel. Qué maravilla. Y además los empresarios de teatro solo piensan en facturar. Así que. Y si no podemos hacer un concurso telefónico. Claro. Hola, Mabel. Hola, Mabel. Escuchen este tema. Ahora, Mabel, te estamos llamando. Escuchen. A ver. A la gente. A mi público. Al que yo quiero decirle que al final. Esa. Detrás de todo solo hay una, Mabel. Detrás de todo solo hay una, Mabel. Esa. Muy buena, muy buena. Ni una mujer total, ni una mujer fatal, soy Mabel, soy siempre igual. Muy bueno, espectacular. Muy bien, muy bien. Esto fue la cancha de ferro, creo, si mal lo recuerdo. Sí, 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 pero una superproducción. Es tu momento, Mabel. Es tu momento, es tu momento. Es ahora. Es el momento ahora, eh. Sí. Es aquí, es ahora. Tenemos que hacerlo, este tema, en el Inadi, ahí. No. Antes de dinamitarlo, cantamos este tema y listo. Por favor. Cantando con megáfonos así. Es muy bueno. Qué momento. Un cierre espectacular. Mira, Mabel, yo te veo vestida tipo Yusha, ¿viste? Botas largas. Sí, sí, sí. Con Arminda, la empleada que no blanqueó Victoria Donda. Sí. Arminda se llamaba. Sí, sí, sí. No puedo creer. Sí, sí, sí. Habría que llamarla Arminda, es nota, Arminda. Es nota. Arminda, sí. Arminda es nota. ¿Era posible que yo les dejo que llamar la agenda periodística a ustedes? Sí. Señores periodistas. Y sí, Mabel. Somos la agenda periodística, es muy buena. Son nuestro vector. Claro. Son nuestro medio, ¿entendés? Claro, claro, claro. Qué holgazanes que está. Claro. La holgazanería que hay. Hoy con las redes, todo es redes para los periodistas. Y no investigan nada. Y así estamos. Es tremendo. Claro. Mira cómo está Mabel, está indignada. Está muy indignada, ¿eh? Mabel es nuestro norte. Claro, es un termómetro. Nuestra estrella polar. Lo que nos exige. Es el indignómetro, digamos, al palo, diría. Es la referente. En un momento sin liderazgos es nuestra referente. Sí. Sí, sí, sí. Es como el norte. Ojo, para mi ley si hay algún desvío y demás. Ella pone el norte y el camino, ¿eh? Escúchame, Mabel, ¿y qué le vas a regalar a Mirta mañana que cumpleaños? Ay, mañana es el cumpleaños. Una rosa rococó rosada. ¿Viste? Sí. Y vos, Nelson, ¿qué le vas a regalar a Mirta? No, hay una lista que ella hizo, me parece, que tengo que averiguarla. Yo le voy a regalar una motosierra. Ah, ¿cómo una motosierra? Sí, 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 autografiada por mí. Tiene que ser la Mirta Sierra. Bueno, bueno. Escúchame una cosa. Sí, la Mirta Sierra. Hay que ver la lista cómo es de invitados. Porque te acordás que el año pasado, a la derecha de Mirta, estuvieron Rodríguez Larreta con Milagros. Sí, Nelson, tenemos en exclusiva para Crónica de una Tarde anunciada un audio del organizador del evento y nos va a contar todos los detalles para la gente de todo cómo va a ser la decoración. Te voy a decir, solamente adelanto, el show sorpresa este año es el señor Jairo. Esto es exclusivo, ¿eh? Muy bueno. Jairo va a cantar con la Mirta. Muy bien. Mirá, Lucas. Totalmente. Y otro de los invitados estrellas del año pasado, Cristina y Luca, fue Jorge. Sí, claro. ¿Jorge Macri? Jorge estuvo ahí. No, no, Jorge Laneta estuvo ahí al lado. Sí, está invitado a Nelson por Elba. No sabía que Jorge fue. Él y Elba Marcovecchi están confirmados los dos. Sí, sí, sí. Mirá, qué bien. Vamos a ir, vamos a ir. Qué bien. Sí, está confirmado. De los políticos que fueron al cumpleaños de Mirta, ¿a quién le fue bien? Bueno, no sé. Porque la chiquita de suerte, claro. Estuvo la reta. No, pero sí, no. No, ahí no. Macri no creo que vaya, Macri no creo que vaya. No sé, ahora, ¿quién podría ir? Porque no sé quién podría ir de los políticos. Claro, va a ser todo un dilema para verlo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero para mí que a Fátima la invitan. O Fátima. Fátima, sí. Ah, podría ser. Re. Fátima no está en la lista y está en Mar del Plata. Ah, claro. Pero tiene función, tiene función. Claro, tiene función. De hecho, Nelson, hay tres ausentes importantísimos. Una es Susana Jiménez, que está en Estados Unidos, no va a estar. La otra es Tecustarot, que está en Mar del Plata, tiene que conducir un evento. Yo, perdón, el cumpleaños de Mirta yo te planto cualquier evento. Total. Y el otro es Nacho Viales, señores. ¿Por qué? Se fue a una vuelta por el mundo y en el cumpleaños de su abuela. ¿En serio? ¿La dejó a la abuela? Sí, sí, Jorge. ¿Qué crees? Mirta vos, factura en una abuela y la dejó plantada aquí. El año pasado, Marcela Tiner se fue de viaje justo el día, un caño a la madre. Sí. Ahora el nieto. No, no da. Mirá. No da. Bueno, si Mirta tiene vacantes, vamos todos. Vamos con Nelson. Seguro, vos sabés que es muy admirable, boludo. Es increíble. Arregate. Sigue marcando la agenda. Total, más lúcida que vos y yo, Jorge. Absolutamente. Hay cosas, hay declaraciones que le saca alguno que es increíble. Ahora, Nelson, a la mesa le digo, si la señora Mirta está todavía acá, ella mañana a las 13 horas va a grabar su programa y después de ahí se va a preparar, perdón, para su cumpleaños. Está Lucía Galán, Arturo Puig, pampita en la mesa, graba a la una de la tarde, termina como a las 4 o 5 y se va a preparar. Impresionante. Hay que trabajar la vida, hay que trabajar, hay que trabajar todo. Muy bien. Impresionante, Mirta. Un ejemplo. Si uno no trabaja... ¿Qué le dijo el médico esa vez de la pandemia? Trabaje, señora, trabaje. Sí. El doctor Manes, sí, cuando lo llame. Sí, efectivamente. Mirá, ¿y qué le va a regalar usted a Mirta, doctor Manes? Hola, soy Facundo Manes, un libro de Facundo Manes. Ah, claro, dedicado. El cerebro de Mirta. Y una vez ganó el cerebro de oro en su fiesta, Mirta. Sí, sí, dice que soy uno de los cerebros más privilegiados del país. Sí, 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 mira qué lucidez. Impresionante. Mira qué lucidez. ¿Y qué consejo le daría el presidente, Mirta? Yo al presidente, bueno, que sepa quién va a atacar, que sepa elegir bien los enemigos. Mirá, mirá, cómo enemigos. Ah, buen mensaje. Por eso, no todos los argentinos somos enemigos. Un mensaje unificador. Mirá, mirá qué mensaje, qué bueno. Un llamado a la paz. Sí, 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 tienes que ser más pacífico. En estos momentos venimos de muchos gritos, venimos de muchos gritos. Necesitamos... ¿Qué me quiere decir? ¿Que yo gritaba? Sí, sí, sí. Salió una noticia ahora que yo la estaba viendo, que es que nos condenan por la... el tema de la falsificación de los datos del INADI. ¿Cuánto vamos a tener que pagar ahora? Como un montón, ¿no? Sí, del INDEC, del INDEC, obviamente. Sí, sí, por los bonos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vamos a tener que pagar? En Inglaterra, en el Reino Unido. Sí, en Inglaterra. No, un poco más y por el INADI también, ¿eh? Ojo, que me anticipa cosas. No sabemos lo que vamos a encontrar. Sí, sí, sí. Yo estoy muy preocupada, chicos, ¿eh? Totalmente. No sé qué país le van a dejar a mis nietos y a mis bisnietos. Claro. Muy bien, muy bien. Yo no sé si van a ver ellos un país floreciente. ¿A usted? Yo sí lo voy a hablar. No, no, es como dice... No, es como dice Carlos Rottenberg. Claro, que Rottenberg. Tengo que preocuparnos qué país le vamos a dejar a Mirta. Sí. Gran frase, con gran humor la tomó la señora en su momento. Pero Rottenberg, por supuesto. Sí, totalmente. Sí. Este saludo para Carlitos. Ay, Carlitos no va a venir. Está escuchando, ¿eh? Mandemosle un saludo porque a Mirta está escuchando el pase, ¿eh? Sí, Nelson, justo lo nombraste y Carlitos Rottenberg tampoco va a venir. Está mar de plata. Está terminando la temporada y no viene. Está contando. Claro, claro. Claro. Me está contando. Por eso no viene. Me está contando. Me está contando la viva. La viva. La viva. De eso viven todos, además, ¿no? Sí, sí, sí. De eso viven todos, es cierto. Es cierto. Bueno, y ya que estamos, le quiero preguntar al expresidente Macri, ¿en qué anda? Porque lo vi reuniéndose con el gobernador Pujaro, ingeniero. ¿En qué anda? ¿En qué anda? ¡Ah! ¿En qué ando? No sé. En Batimóvil. Con distintas reuniones. Nosotros siempre nos juntamos. Está muy activo, ¿no? Distintos dirigentes y bueno. Pero usted está buscando aliarse o conspirar. No, no, no. Claro. Jamás. A mí me tiraron 14 toneladas de piedra. Claro. ¿No le he dicho eso a nadie? A nadie. ¿Cómo voy a creer que eso? Sí. Muy bien. Estoy preocupado más por boca. Porque la verdad, Juan... Sí, viene complicado. ¿Cómo la ves para el domingo? Venimos mal, ¿eh? Venimos mal. Sí. No te gusta Martínez, ¿no? El técnico. El chigoló, ¿no te gusta? Estamos yendo por caminos que son complicados. Y bueno, y bueno. Pero por ahí en una de esas se hacen fuertes ahí engancha de River. ¿Qué preocupación? Encima el superclásico. Tengo miedo que nos vacunen. No. Tengo miedo que nos vacunen. No, presidente, no. ¿A quién lo ves mejor del equipo? Es difícil, pero me parece que... ¿Ves que no puede decir? El equipo Messi. O Palermo. O sea, Riquelme. Pero tiene un gran arquero, Boca. Lo mejor que tiene está en el arco. Por ahí rescatan, aunque sea un 0 a 0. Mirá si Cavani se despierta. No, pero 0 a 0 no es nada. Sí, bueno, pero para... Qué triste, qué triste. Yo le pondría una ficha a Cavani. Tanto que viene rando por ahí, en una de esas. Por ahí le invoca. No, no. Por ahí. Sin duda. Hay que reconocer que lo que logró Mac en su ciclo después fue insuperable. Sí, sí. Gracias, Nelson. Mirá. Eso. Histórico este momento. Uy, me reconoce algo. Muy bien. Un elogio de Nelson, expresidente. Además, ¿cómo jugaba a Boca? Daba gusto verlo jugar. No lo puede creer el expresidente. Qué linda época esa. No, qué linda. Daba gusto verlo jugar a Boca. Ganaba. Imbatible. Nos perdimos de volver a esa época. Bueno, ahora con Andrés Ibarra que íbamos a hacer un estadio nuevo y todo. Y la gente siguió a seguir con Román, los hermanos, la familia. El mate. Ese club de pocos. De amigos. De pocos. Y así estamos. Así que, jodas, si ojalá gana River el domingo, si se termina esto ya. ¡Epa! No, pobrecito, no. Así la gente abre los ojos. No, pero eso no. Nunca se desea la derrota propia. Después me preguntaba si la doctora Carrió tendrá algún modelo de baililitas para que se ponga Mirta mañana. Muy bueno. Yo le voy a mandar un desavillé que tengo que, con todas flores. Imprescindible. Sí. Para ella va a ser divino. Un desavillé en Matelasé o no. Va a ser divino. Para que haga los programas de la cama. ¡Claro! No, yo todo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser programas en la cama? Desde la cama. Jamás. Lilita Mirta dice de sabié. De sabié. Y dice grip. No dice gripe. Y no digo rojo, digo colorado. Y dice macedonia. No dice ensalada de fruta. Ajá. Y dice maquillaje. Y no dice maquillaje. El diccionario de Mirta. ¡Claro! Diccionario de Lilita o no. Körner, por ejemplo. Körner. No es Kirchner. Claro. No es Körner. Sí, sí. Sí. Claro. Ese es mi diccionario. La Republiquita. Ay, cómo la estoy. La Republiquita. ¿Dónde está? ¿Creció? Ya camina sola. No. Lástima como vota. Pero bueno. No le veía que le salió libertaria a la Republiquita. Sí. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. No me diga. No me diga. Estamos sufriendo las consecuencias. Mir. Qué tremendo. Qué desafío para usted. Qué pina de corazón para ella. Lamentablemente el pueblo no se decidió por Horacio y decidió a esta deriva fascista. Lilita está re caliente. No. Yo lo lamento a Petri y me caía muy bien. Pero no sé qué hace en ese gobierno. Y llamalo, Lilita. Qué tremenda que está. Hay algunos radicales que van a tener que pedir perdón. ¡Epa! ¿Me siguen? Dios mío. ¿Me siguen? Tremendo. Tremendo lo de Lilita. ¿Y qué le vas, aparte del desavillé, qué libro le vas a regalar a Mirta? A uno de Ana Arendt. Claro, uno de Ana Arendt. Perfecto. Perfecto. Y usted, Horacio, ¿qué le va a regalar a Mirta? Eso. Muy bien. Estuvo invitado el año pasado, ¿te acordás? Le voy a hacer una bicisenda. ¡Ah! La vereda, la vereda de ella, está bien. Aunque sea solo una cuadra. Para que la lleven al canal y pueda ir y venir, tranquila. Una Mirta Senda. Una Mirta Senda. Una Mirta Senda. Pero usted ya no es el jefe de hoy. Que ahora me dijeron que la quieren destruir. No, y además hay Mirta Senda en frente de la casa de Mirta. Quieren destruir lo bueno que hicimos, Nelson. Quieren destruir lo bueno que hicimos. Eso está muy mal. Bavi está indignado con la bicisenda. Todos estamos indignados con la bicisenda. Madre mía. La de Libertadora, yo de Jehová está indignada. Todas, en ese orden. Además es horrible, además es horrible. Aparte, para mí no son todas necesarias, todas las que hay. No, claro, claro, absolutamente. Tienen que ver, porque te aseguro que es un estudio y por algunas no pasa una bicicleta. Las hicieron para hacerlas. Totalmente, se ve. Pero es ecología. Parezco Mabel. Vino Mabel. Pero es ecología. Fijate vos que en este momento que aumentó la nafta, te puede ir bien andando en bicicleta. Claro. Eso es lo que quise generar yo. Pero no hay que estar en bicicleta. No. Hace mucho calor, Horacio, para andar en bicicleta. Te transpiras todo. Bueno. Las de Avenida Córdoba, afuera. Pero gastás energía. Y adelgazás. Y eso es bueno. Eso es bueno para el cuerpo. Para el físico. Eso hace bien. Eso hace bien. Muy bien. Eso hace bien. Ahora, ¿qué pasa? No solamente que no tenemos más bicicenda, tenemos los puentes rotos y ya no hay diálogo. No. No hay consenso. Lo veo bien para hacer un libro de autoayuda, Horacio. Sí, es verdad. No, lo veo bien. Para otro, porque a él no le sirvió mucho. ¿Cómo se llamaría? El arte de acordar. Ah, la mierda. El arte de dialogar. No se gastó mucho con el título, te voy a decir, Cristina. Un poquito más vendedor tendría que ser. Conmigo estaba mejor. No, pero eso es campaña. Es bono. Tiene que ser un título que al otro le permita sentir que va a mejorar su vida. Juntos para el cambio. No. No, no. ¿Te acordás que Horacio decía juntos para el cambio? Para el cambio. No por el cambio. Ya no existe más eso. Y ahora no tenemos ni juntos, ni por el cambio. Nada, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, tenemos la libertad, destruye. Claro, claro. Estamos en el peor de los mundos. Ay, qué duro. Tremendo. Qué duro. Saquemos a este zurdo de este pase, digamos, porque ya no tiene nada que hacer. No sé por qué le dan micrófono. ¿Y usted presidente? ¿Por qué le puso pauta? ¿Va a ser un libro de autoayuda también o no? No, digamos, o sea, los libros ya están escritos. Están escritos. Está la Constitución de Alberti, está Hayek, von Mises, también está Friedman. Nos agarramos de ahí. Nos tenemos que agregar de esos autores. Está Benegas Lynch, digamos, esos son los autores. Perfecto. Ya todo está escrito. No hay que inventar nada, digamos, o sea. ¿Usted no lee más que esos autores? No, no leo otra cosa. Pero podríamos hacer una remake como para traducir para... ¡No me digas Keynes! No me metas a Keynes acá. No me metas a Keynes. Una remake, una remake para Dummies, para los que no sabemos de la escuela austríaca. ¿Le puedo dar la versión del nudo resumida? No, no, no me metas con eso, Carlos. ¿Cuántas páginas tiene el nudo? Es un libro que es más pesado que la ley de bases. No, la Biblia más chiquita. Pero a ese lo pueden leer. No, no. No como la ley de bases. Yo me lo leí todo, fue todo un esfuerzo, mamita. Tenemos que hacer un... Pero vos sabés... Sí. Vos sabés, Cristina, que vos hablás con Carlos y me dice, no puedo creer que haya gente que pueda leer este libro. Claro. Atenciones que tenemos respuesta de Juan José Campanita. ¡No! ¡No, Nelson! Acá nos vamos al Oscar. A ver. A ver qué dice. Vamos a escucharlo. A ver. Sí, sí. Sería buenísimo que hagan algo. Sí, perdón, estaba filmándose. Abrazos. Bueno, ya tenemos una... Está apurado. Está agitado, ¿no? Está agitado. Sí. Tenemos una... Ahí. Sí. A ver que lo pongo en uno. Un pulgar. Lo pongo en uno, a ver. Está filmando, está filmando. Sí, sí. Sería buenísimo que hagan algo. Se nos mató de risa. Sí, perdón, estaba filmando en serio. Abrazos. Estaba filmando en serio. Con eso nos tiró bajo el puente, Nelson. Estaba filmando en Estados Unidos. Vamos con Suar, vamos con otro, vamos con Suar. Cuando vuelva a la Argentina, quizás... Sí, hacemos una reunión. Y nosotros seríamos la ley y el desorden. Sí. Para hacerlo más argentino, ¿viste? Claro. Mi ley y el desorden. Mi ley y el desorden. Es muy buena. Claro. Mi ley y el desorden. Es buena. La rompemos. Guarda que va a ir más de uno a anotarlo a marcas. Ojo, que ya lo notó alguien. Puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo grande a María L10. Dice, genial, hoy el pase, los escucho siempre. Un beso grande también para Christy Mosca, que nos escucha también. M.L. Moro dice, por favor, qué genio que sos, Carlos. Esta es la gente de Twitter o de X. Sí. Acá nos apuntan, dice, ahora que no va a estar más el Inadi, que vuelva a la negrita de Blanca Flor. ¿Te acordás que le habían sacado del logo? Sí. Sí, porque era negrita. Sí, claro. Así que, bueno, podría ser, ¿eh? Me muero. Me meto en las profundidades del Instagram. Vamos a saludar a la gente. Nilda Ferreira dice, no sé si llego, besitos para ustedes de Nilda y Juan de Escobar. Walter dice, un gran abrazo, mando un chiste de Juan Verdaguerra. A ver. Opa. A ver, dice, un marinero náufrago fue a dar a una isla donde eran todos los habitantes antropófagos, a los que llegaban ahí se los comían, le perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. Ajá. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas? Preguntó el marinero. En la primera carpa hay 15 litros de vino, se los tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela, le tiene que sacar la muela en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer ninfómana, extremadamente sexual, ya enterró a nueve maridos, tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Se fue a la primera carpa, a los 15 minutos salió el marinero, se había tomado los 15 litros de vino, medio mareado por el vino entró a la carpa del tigre, la carpa se movía de un lado para el otro, de arriba abajo, de izquierda a derecha, rugía el tigre, gritaba el marinero, gritaba el tigre, rugía el marinero, a los 15 minutos salió de la carpa lleno de sangre en las piernas, los pechos por las garras del tigre, el marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo, a ver, ¿dónde está la mujer que le duele la muela? ¡No! Muy bueno, eh. Gracias a Carla, también nos está escuchando desde el sur. Fabián Chela dice, buenas tardes a todos, les dejo uno bien tranqui, van dos soldados en una moto y no se pueden bajar, ¿saben por qué? Porque van soldados. ¡Ah! Muy bueno, eh, muy bueno. A ver las solicitudes ocultas, dice... ¡Ocuris! Claro, el spam. No puedo más de la risa, brillante el pase, les mando un beso grande. ¿Qué más? Dice... ¡Qué buen pase! Saludos, Sandra, desde San Vicente. Es que lo de Mabel la rompió. Sí, tremendo. Gastón Matías Velasco dice, buenas tardes, les mando un saludo, como siempre, escuchándolos. A ver, ¿quién más? Hugo Lombardi, hoy nuevamente Cristina Tonos con sus gafas, su vestimenta. Saludos desde Mar del Plata. ¡Ay, gracias por fijarte! Hay transparencias. ¡Qué mirón! Yo no quiero decir nada, pero muy elegante, con transparencias. ¡Ay! Me encanta porque se fijan en todo. Ana Ullua dice, vamos a verte el sábado al Politeama, Carlos y a todos los personajes. Saludos. Lo dice por nosotros. Sí. Ale Chismondi dice, hola, Carlos, disfrutando el pase como todos los días. Ustedes no se dan ni idea de la buena compañía que son para los que trabajamos a esta hora. ¡Qué bueno! Me encantaría ver la traviata. Cristina haciendo de Violeta Valery. ¡Ay, me encanta! ¡Uy, qué bueno! Hagamos la traviata, pero nosotros con playback, porque imagínate Nelson. Carlos haciendo de Alfredo Germont. ¡Qué bien! Y Nelson haciendo de su padre, Giorgio Germont. ¡Ay, el padre! Sí, queda malo, pero después se hace bueno, se hace bueno. Pero para el que canta la traviata es el presidente. Sí. Claro, porque canta el brindis. El bal del brindis. Sí. Liviamos. Ahí. Ahí está. Ahí entramos nosotros y el presidente va atrás cantando de de gastar. Qué lindo sería. ¿Sabés qué? Que al principio el padre de Alfredo Giorgio la maltrata a Violeta. Porque no quiere que ella salga con él. Claro, pero después en el final se arrepiente. Se arrepiente. Y le dice, tú sei un ángelo. Un ángelo. Pero en el medio, Croche, es delicia, ¿no? Delicia, sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Uf! Cómo limpia el aire esto. ¿Qué? Sí. Mirá. Gerardo Martínez acaba de salir de la reunión con Guita Gopinac. Y dijo, es very difficult. Es compleja la situación. Mirá, qué análisis. Sí, tremendo. Se mató hoy. Ahí está. Bueno, gracias también a Gabriel Alberto González. Dice, hola, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo. ¡No! ¡Ah! Buenas. Quería una camiseta de un personaje inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. ¡Ah! Gracias a Jorge desde Alvear, que nos está escuchando en Mendoza, ¿eh? Por favor, dice el karma, un beso sonoro de Cris. ¡Ah! Por supuesto, pero con alguna dedicatoria especial, karma, bueno, así como... Sí, está, está. Querido karma, este beso viene con el mejor karma, ¿eh? Mirá, 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 mirá. A ver. ¡Muah! Mirá, fue... Qué lindo, ¿eh? Fue con todo. Bueno, y tenemos acá a Jorge Poro Tomasielo también, que nos manda saludos. Y acá el amigo Marcello Colón dice, hola, Carlos, excelente el pase, te envío un cuentito. Dice, abuela, ¿cómo murió el abuelo? A ver. Claro. Y bueno, se pone un poco triste la abuela, dice, fue haciendo el amor. Mirá. Confiesa a la mujer. El muchacho le replica que, bueno, las personas de esa edad no deberían tener sexo porque es medio peligroso, ¿no? No. No. ¿Por qué? Pero la abuela le aclara, lo hacíamos solamente los domingos. Desde hace cinco años, con mucha calma, al compás de las campanas de la iglesia. ¡Ah! ¡Ding! ¡Qué romano! ¡Dong! Y era así el efecto, era ding, dong, ding. Entraba y salía, ding. Don, ding, dong. ¿Y qué pasó, abuela? Le pregunta el nieto. Ay. Justo pasó el de los helados con la campanita. ¡No! ¡No!